Para poder encontrar joyas, necesita uno recorrer la ciudad, calle por calle. Lo que pasa es que esta combi tiene, salió en una película hace tiempo. Esta combi salió en una película y se llama Paradas Continuas. ¿Cómo? Paradas Continuas se llama la película. Se los quitamos porque, pues eso se los roban. Y como luego la dejo fuera y todo, se los jalan. O sea, la andas moviendo. Sí. La combi camina, o sea, tío, la combi avanza, arranca. No trae el motor ya al final. Pero es que un 1,600, ¿no? Trae el 2,600. Fíjate que se ve bien. Por eso estabas pidiendo 450,000. Así como es. 450,000. Sí te tiraste a descalabrar. Miren, estoy buscando el trailer de la película. Y efectivamente, no me mintió el muchacho, sí sale. En la película de Paradas Continuas. Ahí está la combi. Ahí está. Digo, estaba en otra condición. Pero ahí está. Paradas Continuas. Qué cosas. Sí me gusta, pero se me hace muy cara. Esta es la idea del dueño, ¿no? Como tal. Pero yo, a mi parecer, la camioneta yo creo que no vale más de 300,000 pesos. Eso es lo que yo te iba a decir. Bandera, muy buenos días. Aquí andamos, este, tirando el rol. Este es Abadiux. Ay, la torre. Aquí en Portlalpan. Este, ando haciendo varias cosas. Hoy te voy a ir a comprar un instrumento musical. Porque ando con eso de Mojarra Museo que quiero hacer. Y ya verán qué voy a hacer. Es que vi unas ideas ahí como de los instrumentos musicales. Se hacen unas lámparas. Como el violín que tengo allá en mi estudio. Eso es para Mojarra Museo, para ponerla en el techo. Instrumentos musicales que serán como lámparas. Pero ahorita de pasada voy a ver un chavo que nos hizo unos llaveros de la Vanagon. Un tipo de estapadores. Él viene de la hermana República de Xochimilco. Entonces vamos a comprarle los llaveros. Y también a las muchachas que están haciendo los llaveros del Jackson. Este, es importante que los tengan listos para recibirlos y pagarles. Porque los vamos a mandar para el Gabacho la próxima semana. Con el chavo de Xochimilco precisamente en unas maletas. Así que es importante que tengan, repito muchachas que están haciendo llaveros de Jackson. Es importante que los tengan listos para que me los traigan. Este, ya que la otra semana se van para, para el Gabacho. A ver, aquí en tu carro. Muchachos, voy a recibir más llaveritos de los, de la Vanagon. Aguas, aguas con los de la Panamericana. Que son unos salvajes esos. A ver muchachos, mucho gusto en volverte a ver. Mucho gusto Luis. Nos vemos por segunda ocasión. Así es Luis, el gusto es mío. Muestra tu producto para que la gente los vea. Tú ya habías hecho los de la Wash, ¿verdad? No, hice estos mismos. Ah, ya. Y nos quedamos pendientes para hacer los de las gorras, pero eso ha sido una dificultad. Sí, no los han podido hacer. No, es, implica mucho, este, mucho trabajo. Para la Vanagon que está ya en chapa de mota. Exacto. Bueno, son aquí cien. Cincuenta. Ajá. No te preocupes, ya al rato los cuento yo. Ok. Confío en tu palabra. Si falta, te digo y sobra, te digo también. Es correcto Luis. Entonces, vamos a ver si hacemos otro con la combi electric. Ok. Y más carritos como el Caterpillar que compramos, viste, el este. El tractorcito. Eso también la gente le está gustando mucho. Entonces, queremos hacer diferentes estilos y modelitos. Sería la idea más o menos que me dijeras, porque esto si te das cuenta es puro perfil. Sí. Es decir, visto de lado. Vi que tú tienes de repente la idea de verlos de frente, tres cuartos. O sea, cuál sería tu gusto de verlos, qué colores. Ok. Ahí, acuérdate que hay el grueso. De la placa. De la placa. Para que tú me vayas diciendo qué hacemos o si cambiamos completamente a otro estilo. Ajá. Porque esos son estilos de estampadores. Sí. Si usamos la manera de desarrollar el estampador. Pero si nada más quieres para colgar o para que sea el frente de un colgar, llaves y todo eso. Ya tú me vas. Bueno, de la electric ves cómo se ve con sus puertas así, gaviota. Yo pienso que esa sería como de frente. De frente, como un murciélago o algo así. Y vamos a ver, ¿tú que eres tornero o que eres tú? No, yo solamente soy un socio. Te lo había explicado la vez a mi. Tu socio es el que fabrica. Así es. Pero tú le creas la idea, le dices qué hay que hacer. Diseñamos, platicamos. Ah, bueno. Le vendemos ya la idea y ya él se dedica a desarrollar todo lo demás. Venga. Entonces te pago y seguimos en un trato. Muchas gracias. Claro que sí, Luis. Muchas gracias. Bandera, saludos. Miren, vengo acá por el ajusco. Miren aquí, los vecinos dejaron este árbol a la mera mitad. Eso está muy bien. Vengo a ver un chavo que vende un instrumento musical. Ahí en el Face, como les digo, se ha convertido en el tianguis del mundo. Y venden cada rareza, cada cosa. Y yo ando queriendo hacer unos proyectos ahí de un proyecto turístico. Y bueno, yo tengo algunos instrumentos que hice lámparas. Unas trompetas que les puse focos. Un violín que le puse unos leds. Y bueno, es algo por ahí diferente. Y aquí venden un cello o violonce. Yo no sé cómo. Como esas guitarras grandotas. Y vamos a comprarlo. Creo que es un tianguis por aquí. No sé qué será. Nunca habían dado por aquí. Es rumbo al ajusco. Miren, estas subidonas son como las de allá de Naucalpan, donde la cocodrila. Por cierto, le mando un saludo para el muchacho de la cocodrila que están viendo los videos. Y el video de ellos se hizo muy famoso. Lleva más de medio millón en YouTube. Y en Face también. Los otros llevan como un millón. Algún día cuando ya la tenga terminada voy a pasar a ver si chavos me cayeron bien. Se me hicieron buena onda, derechos. O sea, me dijeron lo que tenía la camioneta, la probaron. Me cayeron bien. Así que les mando un saludo a esos muchachos de la cocodrila. Y cuando la tenga, los voy a pasar a saludar para echarnos unas frías. Ahorita me acordé de ustedes por qué ando por acá. ¿Dónde estará ese tianguis? ¿Dónde voy? Échale, papá. ¿Por dónde será? Porque es que tianguis no lo conocía. Ni yo. ¿No? ¿De dónde vienen ustedes? No, o sea, mi sobrino es el que se pone aquí. Ah, es de aquí vine a comprar un... Ah, pues aquí vengo a comprar una guitarra, un violoncelo. Ah, pues es aquí. ¿Es ahí? Sí, yo te pagué. Ah. Bueno, ya te pagué. Sí. Buenas, buenas. Ah, qué bueno. Mucho gusto. Es que casualmente me detuve a comprar esta máscara, pero dice que se ve bien cura. A ver, póntela. Sí, sí, sí. Es que quiero ver este... Quiero ver cómo se ve para tirar rostro. Sí. Oye, sí se ve cura. Está ahí, es que todo sale y ya está parado. Así. ¿No te cuesta el casco? Así cuando me quiera parar la policía simplemente me la pongo y... Eso. ¿Dónde está el instrumento? Sí, lo vemos, mira. Vamos a verlo. Ah, ya. Fíjate que no conozco este tianguis, nunca habían dado. Gracias, joven. Sí, amigo. Aquí estamos. Estamos a la orden. Ya le pagué entonces. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Violoncelo. Violoncelo, sí. Violoncelo. Fíjate que está bien. Tan solo el puro arco anda en 800 pesos, así en estas condiciones. Sí. Pero pues yo me dedico a revender. Entonces, con que yo gane un poco... Un poquito. Pues ya, con eso estoy bien más que servido. ¿Lo sabes tocar? No. Y sabes yo qué voy a hacer? Cuando veas qué voy a hacer, te va a dar... Bueno, te voy a decir. Yo tengo un violín que compré y le hice unos hoyitos así y le puse unas lamparitas LED y lo pegué en el techo. Ah, ándale. O sea, realmente no tienes que tocarlo porque... Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué? Que justamente le decía a mi esposa, no, hasta para decoración está todo de madre. Exacto, está bonito. Y voy a comprar unas baterías. Yo he comprado varias... Tengo cornetas o trompetas. Ajá. Y en la parte de adelante le pongo también un LED, una lamparita y las uso como lámparas. Ah, mira. Pero bueno... No tengo una idea. ¿Cómo se le da? No están tensadas las cuerdas. Ah, ya. Precisamente porque luego se desafina. Entonces hay que tenerlas destensadas. Pero digo, si tú la quieres, ya nada más la casi tensa, dependiendo de la cuerda. No se diga más. Entonces, mil... Tráetelo. Ahí está mi carro para que me ayudes a cargarlo. No nos vayamos a caer. Es que nomás viene por eso. No te caes. Yo creo que si no por allá, mira. Mira, acá hay una bajada más... No, no. Mejor por allá. Mejor por allá. ¿Qué tal si se rompe, ah? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Esta es una belleza. Para muchos tal vez sea un carro viejo. Pero para la gente que sabe, esta es una clásica. Como dice el dicho, tu abuelo en su perrona y tú frustrado porque a tu camioneta se le fundió un sensor. Híjole, miren ustedes, no hay duda que para poder encontrar joyas, necesita uno recorrer la ciudad calle por calle. No me van a creer lo que encontré. Bueno, dirán, sí, ahí lo estamos viendo. Ahora, ¿de quién será esta cosa? A ver, no me puedo ir. Mira. Y pasé ahorita por aquí que vine a comprar el violonchelo o el este, el instrumento ese musical y no la vi, fíjense. No la vi, pero ya la vi. No me puedo ir de aquí sin antes grabar esa combi. Que es la joya de la corona. Si es original, es la joya de la corona. Y si no fuera original, también es una buena combi. Señorita, ¿no sabe de quién es la combi? No sabría. ¿Eh? No sabe. No sabe. Ah, ¿de los chapos de ahí? Ah. El mil amores. Gracias. Estoy aquí en el ajusco, muchachos. Ha de ser de los mecánicos. Y tiene hasta los vidrios de las esquinas. Pero es hechiza. Guau, guau. Belleza. Pero lo que puedo ver es que la hicieron ustedes. La zamba. No, es este. Bueno, las de arriba sí las hicieron. Lo que pasa es que esta combi tiene... Salió en una película hace tiempo. ¿Sí? Esta combi salió en una película que se llama Paradas Continuas. ¿Cómo? Paradas Continuas se llama la película. Ah, Paradas Continuas. Esa película mexicana que se vio por ahí en el 2000, por ahí en el 2000, en el 2001, en el 2002. ¿No es del Diego Luna y eso? No es del Diego Luna, pero sí que el protagonista es el nieto del Loco Valdez. Ya, ya, ya. ¿Pero es de ustedes? O sea, tú se las rentaste o se las compraste. Bueno, es que esta tiene una historia. Sí, es que esta combi estuvo abandonada mucho tiempo en Frateros. ¿Puedo grabar? ¿Sí? Mucho gusto, mucho gusto conocerte. Digo, se me hace interesante. Es que mira, acabo de comprar un bochito que tenía Netflix, que salió en la serie de Frida. De esta chava de Michelle, la gordita. No sé si sabes, una chava gordita que era muy discriminada y en Netflix sale su historia de ella, de una muchacha obesa. Bueno, compré ese bochito que es limusina y es de Netflix. Entonces, ahorita que me está haciendo eso, por eso quiero compartir eso. Te voy a comentar rápidamente que me digan. Esta combi, nada rápido de la historia, es un amigo mío. Ok. Yo la tengo hace dos años aquí, es como si ya fuera mía, porque ya me la dejó aquí. Abandonada. Pero la historia de la combi es que pasó de un lado a otro y ella tenía en Frateros, que está suelada en las jaulas y de ahí la sacamos para revisarla y todo. Pero eso hace dos años, eso es nuestra tengo. La combi jala. Arranca. Y arranca, ahora la sacamos. Pero ha estado ahí. Te digo que es la combi que salió en la película de Paradas Continuas. La voy a buscar, voy a buscar la película. En esa película ocuparon tres combis. La del color original que era azul, crema con blanco. Ajá. Una que ocupan para que la chocan y esta. Y la parte de arriba de las ventanas, sí, 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 son. Pero las de abajo son las originales. Son el chiste. Yo de hecho la panel que tengo, yo ya ordené las ventanas en Estados Unidos para hacer la samba, que es el modelo. Sí, porque la de las esquinas. Y las de las esquinas. Exactamente. Como el toldo y te venden los vidrios y las gomas. Sí, justo lo único que se modificó fue las de arriba. Ajá. El rag, bueno, no sé cómo se llama. El foco, por decirlo así. Ese sí es el original. El... Sí, sí, el toldo. El toldo es el original. Nada más que hicieron los hombres para hacer la samba. Para hacer la 23 ventanas. Exacto, 23 ventanas. Y las de alrededor, todos son los originales. Fíjate que está muy psicodélica, como muy... Y justamente en la historia, en la trama de la película, este personaje lo agarra. Ah. La comida de su papá, se la quita. Y la empiezan a pintar. En las escenas, se la empiezan a pintar y la dejan más o menos así. La retan. Empiezan a retar la combi para pasar ahí a las parejitas el rato. Ah. Y ahí empieza la historia, ¿no? Por eso se llama la película Paradas Continuas. Ah, por el tema acá medio erótico. Exactamente. Ah. Y la combi se llama la Mil Amores. Por eso yo hasta leí Mil Amores. Oye, qué chida historia. Y fíjate que ahorita fui al tianguis a recoger aquí arriba. A comprar un instrumento musical. Y pasé. Y ahorita que venía, dije, ay, güey, ¿cómo no vi esa? Porque, pues, es una belleza. Llama mucho la atención. Sí. ¿Y tú para qué la quieres? ¿Para restaurarla? Para viajar. Literalmente lo que hacemos aquí es trabajos de restauración. Ah, ya. Hacemos trabajos de restauración. Ajá. Este es un Chevy Nova. Exacto, un Chevy Nova de 78. Es una internacional, ¿no? Una Dina Internacional. Este es un chasis de una Ford F-150. Por allá atrás tengo un Coro en el 68. Tengo un Pochito. Tengo una Galaxy de 64. Tengo un Match One. ¿El Mustang? Sí. Y un Maverick. Y un Maverick. El Mustang estamos haciendo swap. De motor moderno. Ah, mira, qué padre. Este, también le vamos a hacer swap a la camioneta que está atrás. La Galaxy 500. La GAS VR. Ajá. ¿Puedo grabar? Sí. Digo, para que la gente sepa, porque yo estoy restaurando unos carros. Tengo una GMC 58. Tengo Westphalias. Tengo Kombis. Tengo varios carrillos viejos. Ah, sí, es un Galaxy de las guayinas que le llamaban. Guayina, Galaxy. Ah. ¿Y cómo se llama su tallercito? Hot Rod. Ah, me dijo la chava, es de los mecánicos, la Kombis, por eso. Qué bueno, porque luego ni encuentran a los dueños y para encontrar. Sí, entonces. ¿Y qué va a hacer con la Kombis? O sea, ¿es tuya ya? Pues aún no es mía, al 100%. ¿Me interesarías hablar con él? Ajá, la Kombis, este, estamos haciendo la adopción de frenos, que en este caso van a ser los originales. Este, y para la idea del dueño, entre guayas, la que era original, así como está ahorita. No, es que así, así se ve más chida que restaurada, porque tiene el origen de la película, se ve más divertida, porque Kombis restauradas, te voy a decir, hay muchas, y no compites con esas grandes restauraciones de los gringos. Claro. Yo digo, eso es más original. Te digo, la que yo con el bochito que compré, tengo varios carros, te voy a enseñar. A ver, vamos a verla, vente. Ya que, ya que no hay mucha chamba ahorita. Sí, nada, está tranquilo. Y yo tengo esos focos, tengo esos faros oval. También los trae, nada más que se los quitamos, porque, pues, esos se los roban. Y como luego la dejo afuera y todo, se los jalan. O sea, la andas moviendo. Sí. La copia avanza, arranca, no trae el motor ya al original. Pero es que 1006, ¿no? Trae el 2006. Fíjate que se ve bien. Bien divertida, ¿eh? Y no tiene su tecla. Y yo precisamente casi estoy a punto de cortar la mía, pero ya que vi esta cortada, vámonos Ricky. Sí, para. El cuco. Esto sí lo hicieron. Las ventanitas lo hicieron. Sí, y aquí nomás le consigue uno de los vidrios de acá, de las esquinas. Esto los venden en el Gabacho. Sí. Allí en el Gabacho, esto es brasileño. Hay una página especial, donde vende todo para todo tipo de Volkswagen, y justamente ahí conseguí unos frenos originales traseros. Ajá. Todo el kit me salió en 8 mil pesos, pesos y mesoqueros ya. Sí. Yo tengo, fíjate, tantas cosas. Hoy te voy a dar mi número. Yo tengo hasta una defensa trasera de esta. Este sí lo tengo. Ese es vidrio. Está bien, ¿sabes? Como para irse como a Cancún o a la baja, echando cotorreo. Este sí, pues está muy divertida, como dices, la alta, es que el manejo está padre. Pues sí, la combi ya va mucho. Yo tenía una 66 que la rematé, y le puse sus vidrios safari, y andaba yo por la balandra ya por la baja. Se llaman de Bahía, ¿no? Se llaman safari, de esos que se levantan, no sé. Y en una locuera la vendí, bien barata, restaurada. Uno luego comete errores. Después uno se arrepiente. Mira, esta es una combi divertida, única. Este, te voy a preguntar algo serio. ¿No te interesa venderla? Estábamos interesados en venderla. Así como está, porque se tiene que dejar así, por la historia de la película, si no, se acaba la... Sí, los documentos que tiene la combi, tiene el certificado de que esta combi salió en la película, es verdad. Ese tiene un valor agregado. Por eso es que el dejarla así, para que sea... O sea, si la googleamos, si le pongo, sale, paradas continuas, sale en tomas. Y sale la combi. Exactamente esto. Y luego dice que ahí, este, tiene historias de amor. O sea, más... Es el trama de la película, donde la rentaban para... Porque uno puede continuar con eso. Yo quiero hacer un pequeño proyecto turístico, y ese bochito que compré de Netflix es limusina. Esto te lo voy a enseñar. La gente lo quiere para quinceañeras, que para comerciales, porque estas cosas para eso son, para presumirse. Y tú, honestamente, ¿cuánto crees que sería algo justo, digo, adelantándome un poquito, por esta camioneta? Mira, un precio justo. Razonable. No te vas a tirar a descalabrar. Digo, también las condicionadas en las que se encuentra ahorita la copi, también no son como que las mejores, ¿no? Pero dices que si arranca ya uno se encarga de la mecánica, que es lo más importante. Exacto, arranca, faena. Ahora, además, estamos chocándolo, entre milagrosidades, pero eso es un tema muy... ¿Y esas placas son de ella? Esas placas así las trae, no sé si son de ella. Si no hay que emplacar, actualizar eso, ¿no? Verificar. Yo creo que sería lo más conveniente actualizar las placas. Digo, si tiene factura se puede reemplacar. Se verifica, se pagan tenencias. Un precio aproximado por el costo por la copi, así como en esas condiciones, y me estoy yendo tal vez un nuevo... porque he visto otras precios, puro cascarona, están 300 mil pesos, por eso estabas pidiendo 450 mil. Así como es. 450 mil. Si te tiraste a descalabrar. Las he visto en peor estado, sin vidrios, sin motor, sin nada, en 300 mil pesos. Sí, sí. Puro cascarona. Y sin historia, como tú dices, o sea, una combi... A lo mejor la película no fue un... habla peliculón, pero pues tiene un poquito esa historia, ¿no? Que sale en la película... Y además, como te dije, fíjate, voy a contar, una vez pasé por aquí, fui a ver una combi 71, de esas by, que le llaman las by, no sé cómo, que tienen su defensita de estribito. Y el chavo me dijo, te doy mi palabra de honor, me dijo, mi combi me la rentaron para una película, andamos en exhibición, una película que va a salir, mira, ese chavo se va a dar un madrazo. Este, y yo no le presté atención hace como tres años. Este es una película, un churro, dice, de esos mexicanos, ¿qué hay? Es una historia. Y después, yo ni le presté atención, cuando le digo, ¿qué película es? Dice, una, creo que se llama Roma. Y cuando sale premiada la Roma, y salían los cortos, ahí sale la combi dando vuelta ahí por el centro. Sí, porque creo que en esa película no hay solo un perrito ahí, o de Volkswagen, no sé. Sí, porque es una película que se llama aquí en el centro, en la Roma. Sí, en la colonia. Y yo cuando vi la combi, dije, esa combi me la... y el chavo quería 200 mil pesos, antes de que saliera la película. Dice, y también me dieron un papel, donde participé en utilería, del vehículo, rentado. O sea, porque ellos te pagan. Sí, sí. Y no la compré porque yo dije, pues, no tiene historia, pero hoy me doy cuenta que fue un error. Digo, esa película que está diciendo yo no la conozco, te soy franco. Pero sí me gusta, pero se me hace muy cara. Esta es la idea del dueño, ¿no? Como tal. Pero yo, a mi parecer, la camioneta yo creo que no vale más de 300 mil pesos. Eso es lo que yo te voy a decir. Yo compré ahorita una bien bonita en 330. Ahorita te la voy a enseñar. O sea, enterita, con placas clásicas del... Bonita. Pero digo, dile al chavo que yo lo certifico y lo digo aquí en serio, te dejo mi teléfono. Le doy 300 mil pesos. Porque yo hago videos y hago viajes y yo continuaría con eso. Si la doy unos 300 y sirve y me la pongo aquí en Tlalpan. Que dijeron, pues, sí, llévatela. Si no, también no pasa nada. Y si no, si me autorizas, comparto el video y a alguien más le puede interesar. No, yo sí se las compro. Sí, pues, estaría padre que se le hiciera un video, pues, bien, bajarle todas esas chácharas. No sé, nada, dejarla presentable. Pero arranca, dices. Arranca. A ver, ¿la puedes mover? No tengo batería. No, está bien, está bien. No, pero yo quería como pasarles el video bien, que vieran que sirve, pero hay que hacer un trámite ahorita. Pero se ve chida. Y ahorita te voy a enseñar lo que tengo para que veas que te entiendo el lenguaje que estás diciendo. Porque sí está bien, pero para 300 mil barros. Yo también. Y es algo justo. Yo creo que está mejor, está muy bien pagada. Exacto, porque te van a decir, no, o sea, no vale ni 150. Y en el gremio de esto, y conozco a muchos amigos que están queriendo en combis, y me han dicho, sí, mira, la neta, es que esa combis no vale más. Si te dan los 300, como dices, todo está perfecto. Está bien pagadita. Porque, no. O sea, alguien que realmente colecciona o conoce va a decir, no, hay mejores, con esa lana compro algo mejor. Claro. Pero para mí o para alguien que, por si yo hago publicidad, tengo una página de Radio Mojarra, hago videos. O sea, a mí me conviene más algo raro, antiguo o chingón. Y esto tiene como una combinación. O sea, es algo raro, no es común. Pues mira, tienen mi atención. Espero que ustedes yo logre su atención con esos 300 barros. Y sí me arriesgo. Y mi oferta es seria. Yo no abro la boca nomás por abrirla. Te voy a dar mi número que, oye, ¿sabes qué? Quiere platicar. Me dice los papeles y hacemos un trato. Te voy a dar mi número de teléfono y te voy a enseñar los carros que tengo. Sí, yo también te paso el mío. Bandera, saludos. Miren, encontramos esta combi aquí en el Ajusco con unos chavos de un tallercito mecánico. Y salió en la película de Paradas Continuas. Entonces, vamos a ver si la compramos, si aceptan mi oferta. Ya este muchacho lo va a pensar seriamente, ¿va? Claro que sí. No se pierde nada. Este es tu hot row. Están aquí en Ajusco, Pikachu Ajusco. Digo, porque a lo mejor hacemos un negocio, siempre se ocupa un lugar donde hacer algún tipo de chamba. Y es bueno tener relación. Y gracias, ve mi página de Radio Mojarra para que veas todos los videos de, tú que te gusta, amante del óxido y la gasolina. O sea, ahí vas a ver varias cosas que yo he grabado. Y yo luego grabo y digo, si yo no lo compro, alguien lo puede comprar. Y nos sirve a todos la publicidad. Gracias muchachos. Gracias. En la torre creo que sus policías tienen este pobre Kevin Bryan. Pues sí, ya le van a quitar su moto. Ahí les está rogando. Que eso no lo deben de hacer ellos, pero... ¿Qué podemos hacer muchachos? Pobre muchacho. ¡Pobre más allá! ¡Suscríbete al canal!